El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gregorio Alberto Pérez Mata, rindió su informe de actividades en el que destacó que el Poder Judicial atendió 174 mil asuntos y reconoció el trabajo de los jueces de primera instancia que ha permitido garantizar la justicia, la certeza jurídica y la paz social. A este informe asistió el secretario general de gobierno Miguel Ángel Riquel Mesolís, con la representación del gobernador Rubén Moreira Valdés, el diputado Eliseo Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, así como jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como invitados especiales. El trabajo desarrollado por las salas del Tribunal Superior de Justicia nos permite aseverar que la justicia de segunda instancia de nuestro Estado se ha impartido en forma plena, oportuna y expedita al administrativo y de apoyo, quienes a través de su empeño en más de 60 unidades jurisdiccionales cumplen con la alta encomienda que la Constitución General de la República, y en particular la del Estado, les ha señalado, a fin de hacer prevalecer en la sociedad coahuilense los valores de justicia, certeza jurídica y paz social.